Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en revista al día al inicio del programa estuvimos hablando que estuvimos que vamos a estar abordando un tema súper importante mucha información para ustedes para que se queden ahí en casita y de repente pues puedan tomar nota del tema que vamos a estar abordando esta mañana y es fisura anal me encuentro con la doctora maricela castillo ella es especialista en colon y recto así que le doy la bienvenida a revista al día ya nos va a estar ayudando con este tema tan interesante hay muchas personas que se hacen diferentes tipos de preguntas las líneas telefónicas están abiertas para que usted pueda hacer su consulta para que pueda llamar y de alguna manera si tiene algún comentario alguna pregunta puede hacerlo perfectamente buenos días doctora cómo está reina muchísimas gracias por la invitación el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la fisura anal la fisura anal es un corte en el borde del ano el paciente presenta síntomas claros dolor al defecar el paciente dice doctora siento como si una gilet pasara cortándome y sangrado pero un sangradito rojo fresco rutilante como una herida como una cortada como una cortada reciente cada vez que va al baño porque es diferente hacer en la deposición es coágulo de sangre color oscuro negro o hacer una sangre roja fresca rutilante ese tips es importante súper interesante lo que usted acaba de mencionar porque de repente estamos pasando por este problema y no nos damos cuenta o no le prestamos la debida atención ok puede ser algo normal de repente la persona hizo una fuerza excesiva y de repente causó esto importante reina no es normal defecar por el ano cuando uno defeca tiene que ser algo satisfactorio agradable si hay dolor ardor comezón sangrado no es normal hay que buscar ayuda ok cuáles son los síntomas como yo puedo diagnosticar esto ok desde mi casa digo yo ok estoy teniendo algunos síntomas raro estoy sintiendo cosas que nunca habían pasado pero qué hago como yo reacciono en el momento para poderme dar cuenta que realmente estoy teniendo un problema de salud entonces este cuando el río suena piedras trae como a mi abuelita entonces ir al baño debe ser algo satisfactorio si hay dolor sangrado al defecar hay que ir al médico el paciente por sí mismo no se puede hacer el diagnóstico porque el diagnóstico diferencial de la fisura anal es amplio puede ser una fisura anal puede ser una enfermedad hemorroidal grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 y el paciente no lo va a poder definir por sí mismo tiene que acudir a la consulta o puede ser un cáncer un tumor a nivel del recto del sigmoides que provoque el sangrado entonces con una simple consulta de 20 30 minutos el paciente resuelve todas sus dudas tiene un diagnóstico certero y una curación efectiva doctora pero me llama bastante algo la atención ok me estoy dando cuenta que estoy presentando cosas raras pero digo yo porque yo sería una si a mí me está pasando esto lo primero que yo me voy a preguntar es de qué me vino esto porque yo estoy presentando este tipo de problema cuál es la causa que me está originando este problema de salud exacto bueno lo primero que el paciente tiene es miedo verdad y lo primero que se imagina es lo peor tengo cáncer tengo algo malo ya entonces qué es lo que tiene el paciente para resolver todas sus dudas tiene que acudir a consulta y uno le explica que lo provocó claro dependiendo del diagnóstico verdad por lo general el paciente con fisura o es un paciente que ha tenido un cuadro de estreñimiento severo o es un paciente que tiene mucho cuadro sí o agudo tal vez o tal vez un cuadro de un proceso diarreico agudo ya son los dos extremos la s tiene de salir blandas como banano ni muy duras ni muy suaves podemos decir que este problema se origina por el tipo de circunstancia y de problemas que tenemos a la hora de hacer nuestras necesidades así se basa precisamente en esto porque de repente las familias nicaragüenses que nos están viendo se pueden hacer la pregunta ok estoy haciendo mis necesidades de la forma normal pero qué pasa estoy teniendo esto sangrado puede pasar que estoy haciendo mis necesidades de lo más normal pero estoy presentando este sangrado entonces un paciente que esté con mucha más razón tiene que acudir al médico porque si está sangrando y está defecando normal hay que revisarlo por dentro el colon es una tripa larga larga que mide metro y medio de longitud entonces en la consulta normal hacemos una nos copia y sólo revisamos 5 a 10 centímetros del borde del ano para adentro hay otro estudio que se llama recto sigmoidoscopía que revisa el recto y el sigmoide y la colonoscopía que lo revisas todo completito todos estos estudios sobre todo la colonoscopía se hace dormidito el paciente no siente absolutamente nada y con una colonoscopía puede descartar cualquier posibilidad de cualquier enfermedad del colon es el mejor estudio que existe para revisar el colon puede ver si hay divertículos seis pólipos o seis tumores doctora ese es el miedo que tenemos siempre a la hora de presentar un problema nosotros pensamos siempre lo peor hay que bueno tengo cáncer que tengo un problema ya en una etapa final tenemos una llamada buenos días a lo buenos días a los buenos días cuáles su consulta a los buenos días buenos días a todos a los buenos días la escuchamos hoy me voy a tener que una persona una 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 un un que no se logra escuchar muy bien si quiere nos puede devolver la llamada para así entenderle un poco mejor y hacerle la consulta a la doctora doctora tenemos una una consulta que las personas se hacen muchas preguntas a lo que estábamos hablando al inicio vamos a ver de qué se trata y así la doctora puede responder a cada una de ellas veamos doctor la fisura anal se puede dar por estar mucho tiempo sentado doctor la fisura anal se puede tener por problemas de estreñimiento doctor las hemorroides provocan fisura anal super interesante le dejo a usted la respuesta jaja muy 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 primeramente que si estar sentado todo el tiempo puede causar este problema entonces estar sentado todo el tiempo no bueno ahí está sentado todo el tiempo uno se levanta y todo eso pero no en sí el estar sentado no lo que pasa es que eso aumenta la presión en el ano no por el hecho de estar sentado si la persona es muy gordita y ya tiene problemas no rectales puede influir pero normalmente no puede estar sentado caminar y no no debería de haber ningún problema no lo va a provocar por así decirlo puede exacerbarlo si ya lo tiene exacto hay muchas cosas que nosotros no imaginamos de repente esta opinión o esta pregunta la pueden detener cientos de personas al pensar de que quizás por estar sentado todo el día puede originarle este tipo de problema lo exacerba si ya tenés el problema ahora la la tercera pregunta es si la enfermedad hemorroidal conlleva fisura no son dos patologías totalmente diferentes es muy poco probable que un paciente que tenga fisura tenga enfermedad hemorroidal puede existir pero no no es lo más común son patologías distintas la fisiopatología distinta en la fisura anal lo que hay una hipertonía del músculo el músculo está hipertónico el efínter interno y entonces cuando pasan la S abre eso rompe rosa es distinto de alguna manera causa algún dolor exacto y la hemorroides son unos cojinete alrededor del ano que protegen el conducto anal cuando la S pasan hay sangrado porque se lastiman se erosiona verdad es distinta la fisiopatología ok cada cuanto yo tengo que ir donde el doctor donde el especialista para yo poder chequearme y de alguna manera estar consciente de que no tengo ningún tipo de problema con respecto a este tema siempre que tu cuerpo te dé la alarma si algo sentirse al cuerpo no habla pero se manifiesta en manera de dolores molestia incomodidad y en este caso de sangrado o dolor o estreñimiento o diarrea rutinariamente hay exámenes que no tiene que hacerse por ejemplo el papá nicolau todos los años son la mamografía el chequeo de la próstata la endoscopía la colonoscopía ¿Teníamos una llamada al aire? Ok tenemos una llamada al aire buenos días Buenos días Ok tenemos problemita al escuchar la llamada telefónica No se si tenemos alguna alguna recomendación doctora en general bueno no pudimos escuchar la la pregunta de la persona pero lo invitamos a que ustedes vuelvan a llamar para que puedan hacer su consulta para que puedan hacer su pregunta y aquí la doctora con muchísimo gusto le va a estar contestando Más de la mitad una buena noticia para los para los televidentes más de la mitad de las fisuras anales se curan con tratamiento médico y sólo un pequeño porcentaje llega al tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico es muy noble prácticamente sin punto casi que sin heridas una técnica cerrada muy pero muy muy rápida y de muy buena evolución el paciente se opera en la mañana y se ve en la tarde a su casa Ok que no es una operación No necesita incluso ni reposo Ok que no es una operación de mucho tiempo No para nada no es una operación tardada es muy rápida y la evolución también es muy noble pero con técnicas modernas que hace el cirujano colorrectal que es el especialista en colon y rectora Ok entonces hay solución para las personas que tienen este problema porque realmente se puede operar Así es Se puede tratar este problema y de alguna manera pues ya no pasar por ese incómodo momento que estoy súper segura que las personas que presentan este tipo de dificultad pasan momentos terribles Me dicen doctora ya no quiero ni comer para no tener que defecar Imagínese Así de incómodo e innecesario porque habiendo quien resuelve ese problema no hay práctica Si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, si estás en cualquier lugar y quieres hacer tus necesidades imagínese la dificultad y el gran problema de tener que ir y no hacerlo de una manera con tranquilidad ¿Cuáles son sus recomendaciones finales? Primero hacer ejercicios, tomar abundante agua, comer frutas, verduras y si hay algún síntoma querido paciente acude al especialista que para eso estamos para servirle y para ayudarle y resolver todas sus dudas Ok, excelente, la verdad que siempre hay que abocarnos a especialistas porque ellos tienen todo el conocimiento para poder atender este tipo de problemas Realmente es un tema súper interesante para toda la población nicaragüense Más de alguna de las personas que nos están viendo pueden estar presentando este problema y realmente es necesario hablarlo Quizás por pena o por otro tipo de razón no lo hablan porque puede pasar doctora Ah, es que me da pena que a mí me revisen por ahí, entonces yo mejor voy a esperar que se me pase solito el problema y después vemos Pero realmente siempre hay que ir al especialista para poder tratar a tiempo porque esto puede avanzar y de alguna manera puede ser peor Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, esperamos que todos ustedes que nos están viendo hayan tomado nota de las recomendaciones que la doctora nos ha dado Así que vamos con mucho más de revista al día, Karen ya está más que lista, veamos